Hola a todos, soy el pionero y magnaqui de los loquenderos, Luisito. Y después de tanto, pero tanto tiempo que no hacía un puto vídeo locuendo, vuelvo porque... ¿Tan mare? No sé por qué carajo se ha vuelto, jajajajajajajajajajajajajajaja. ¡Cachería! Bueno, hasta que se me ocurra algo, visiten el Facebook del jodido foro Arcade Space, que no sé si está en remodelación, o porque lo han cerrado por nonagésima centésima millonésima vigésima trigésima quincuagésima vez a la novena potencia, jajajajajajajajajaja. ¡Ah! Y no se olviden de visitar el blog Luisititudes, a pesar de que su dueño no ha escrito ni un carajo desde hace un buen puto tiempo, ustedes visitenlo nomá, montón de subnormales, jajajajajajajajajaja xdxd. Bueno, esto es todo por hoy, y allá que esos pseudo-loquenderos comiencen también a hacer loquendos. Si lo hacen, es porque quieren imitarme, montón de anoires. Yo aquí, soy el único, el men, el amo de la pelota, el maznaki de los loquenderos, ya tú sabes mami, siempre preparado para meter terror. Jajajajajajajajaja. Bueno, ahora si zafo carajo, porque estoy en chamba. Se despide de ustedes, Luisito, nos vemos en mi próximo vídeo. Y a ver si esa gente deja de irse de... ¡Cachería!